y muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a 3 bt de nicky yang y sex espero que os molen muchísimo vale espero que os molen muchísimo la verdad tengo muchas ganas de oírla porque han puesto una especie de mini trailer mini 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 trailer que os lo voy a poner si lo encuentro vale os lo voy a poner por aquí porque básicamente pero pero está muy guapo está muy guapo en el tránsito encuentro gente un momentillo han puesto esta especie de trainer que es que siempre han super chiquito esperate que vamos a grabar porque si no vais a ver a mi vieja bajándose la braga ahí estamos vale y nada gente espero que eso como le vaya a tener muchísimos vídeos hoy me vais a ver con esta camiseta en cinco vídeos es bastante saturar saturante es bastante saturador pero pero bueno espero que valore el esfuerzo de estar grabando a las seis de la mañana en mi país es que es como si gente vosotros no sé claro es que vivimos en horario diferente vale es como si vosotros os despertaseis vale de habéis dormido a las 10 de la noche vale de vuestro país y ahora habéis despertado a las 4 de la mañana entonces habéis dormido pues 6 horas la verdad es que no me siento correcto no hay veces que os voy a decir salandonga puchiviri puchiviri pero otras veces llevaremos la razón más gente así que si veis a correr en este en esta reacción no os preocupéis vale así que nada gente espero que os mola muchísimo este vídeo vale no olvides como siempre apoyar con vuestro like compartirlo con nuestros amigos suscribirse al canal y los saludillos vale gente de instalar es súper fácil me tenéis que seguir en instagram vale que lo tenéis siempre por aquí siempre siempre por aquí y nada ponerme vengo de youtube vale y luego lo de vengo de youtube es clave para que yo sepa sepa que os tengo que saludar los vídeos vale y luego ya me podéis ver lo que vosotros queráis y la gente de eso vamos a el trailer que me enrollo y empieza la ración de los minutillos y es como en plan una película te lo prometo a mí me hizo muchísima gracia al final mira pero el restaurante de hamburguesas más famoso de la ciudad ella no veía la hora de terminar su turno para llegar a casa y él no veía la hora de que empezara de nuevo para volver a verla en el drive cleaner del frente vosotros os dais cuenta que el restaurante se llama jammy burger como nikki jam es que es muy tiene osita en la cabeza que diga con tu tía y tiri city de test de osito vale o sea dale vuelta cuando llega todos quieren abrazar pero él solo quería abrazarla a ella su compañera de trabajo por ahora para él todos los días era nueva cita dicen que el trabajo es nuestro segundo hogar y muchas veces de él nace el primero espera atrévete nikki jam 6 este verano solo es perdón en todas las plataformas digitales son muy buenos de ser un perro que guay tío vale entonces tenemos este trailer por aquí y te quedabas un poco loco diciendo ya que escribiendo mira ya estamos en el estreno te quedas un poco loco no diciendo qué es esto que estamos haciendo no pero pero mola muchísima gente así que nada voy a sincronizar y toda la pesca con el estreno vale y nos vemos nada más que empiece o sea va a ser muy rápida esta reacción vale yo yo creo que entretengáis y va a ser bueno gente estamos aquí en el estreno y tal pero bueno os comento tenéis reacción de sets si se da remix después de vídeos seguramente así nada y a focusear le vale y a poco usar la muerte lo subirá una horita después pero hoy a focusear la muerte y luego tenéis una reacción a rosser king vale si soy de argentina sabéis que nos digo rosser king tenemos la reacción que saca una cancionaza y tenéis otra sesión de bizarras vale que salió esta mañana esta mañana esta noche pero salió a altas horas de la noche a la una y pico en mi país y en plan yo estaba un poco en el quinto sueño y nada gente aquí estamos a las seis de la mañana pasándolo en grande con mi colega nick y yang y sus amigos y nada eso es lo que tenéis por el día de hoy si queréis reacciones pedidmelo por aquí abajo por comentarios también os digo una ideaza de una reacción que tengo pero no sé si hacerla vale me he parado en hacerlas un poquito la reacción a la fms jornada 4 de chile vale si soy chileno y se os mola el tema y me confirmáis que lo vaya a compartir vuestros colegas y todo el tema yo lo subo vale ponedlo por comentarios que queréis reacción de fms chile fms chile fms chile fms chile y le doy vale así que nada vamos allá ay dios mío que viene ya la bomba la bomba que va a ser tío que va a ser un reggaeton lento que va a ser tras duro desde chico a ver la transición está guapa estaban ahí cocinando tranquilamente sus hamburguesas y esos temas y le ha dado ya la radio la radio bastante grande no yo creo que cuando la lleva así se le decirme que 6 no introduce los ritmos que nos gustan a todos o sea se introduce va a ser romantiqueo vale va a ser romantiqueo por lo que ahora mismo estoy viendo pero decirme que 6 no introduce los ritmos que nos molan a todos conmigo efectivamente eso está muy guapo repetí estribillo a los dos combinaros combinaros brothers ya lo he dicho en si se da remix vale que la vaya a tener luego pero si se combinan es la clave en una canción cuando se combinan dos artistas jajaja puto sech jajaja como se ríe tío en realidad esa es una buena estrategia eh yo lo voy a hacer en clase la voy a hacer en clase no me voy a poner oye mira nena quieres pasar una noche loca conmigo es que estoy muy sobado eh eso no lo haría normal esto es brutal esta escena vale la he tenido que parar ahora mismo pero es que esta escena es dame dame dinero que quiero estar ahí hostia como mola tío es que te lo juro que en cuanto tengas tiempo y dinero quiero ir a esa mierda de ciudades y decir mira que yo te lo prometo tío a todo esto estamos hablando de de lo que yo me voy a ir fijando en la barba de nick y jan es que me parece muy bruta tío es así así y es que o sea para mí daddy jan y nick y jan tienen un estilo muy que los dos diría yo hostia es que yo los combinaría o sea no sé si han hecho una canción alguna vez juntos ponemos por aquí por comentarios pero yo soy estilo lo combinaría te lo digo se la han quemado la hamburguesa que personaje te lo prometo que personaje o sea le da el botoncito y coge flor pa ti es que tío se o sea ahora sabemos que se sabe hacer papiloflexia tío es que tío te cagas o sea te lo prometo tiene una de puntito en la canción que tú dices hostia es que esto es por esto no sé cuánto y esto y esto y esto y esto le dan por muchos 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 temas y mola eso está muy guapo él yo le pondría luego por eso se lo estoy poniendo yo pero fuera de broma no voy a decir nunca más fuera de broma porque es que ya se me está saturando a mí a mis suscriptores lo que os quería decir es que noto que no me gustó muy lenta muy lenta me tengo una parte rápida de nick y jan no me llegamos de todo el estilo pero sí me mola el flow que les meten los dos y en realidad si me la voy a guardar yo mis favoritos me mola me mola más que nada por el videoclip todo lo que todo lo que lleva a esta canción mola mola eso en realidad eso es una cosa ahí bonita no sé cuánto yo le invitaría más al cine no a jugar a wii yo le diría oye mira nena quieres jugar a la wii a todo esto la canción se llama atrevete normalmente se repite bastante la canción de atrevete en la canción o sea en sí bueno en lo que es la canción en sí no la llego a encontrar mucho significado el título de la canción con lo que hay en la letra de la canción dicen pocas veces atrevete pero a veces mejor por un título de por ejemplo lo que se quiere referir en la canción que lo que se repite mucho en la canción la palabra que se repite mucho en la canción vale así que bien bien pensado por ellos vale sí sí se repite baby sola atrevete se repite en el estribillo es que como si eso va a gente ya cuando uno va avanzando en la vida se da cuenta no perdona por él es que tío se me queda o sea se me queda pero está muy guapo eh le voy a añadir cositas luego al final cuando termine la canción pero pero está muy chula está muy chula y para la promo que la han hecho en plan del el tráiler ese se refería muy bien yo creía que era un tráiler así random vale de ellos pero está muy guapo no se ve que iba a ser también en plan de la hamburguesería y la lavandería a la vez Rick Music me ayudaron mucho a la hora de contactar con Seth o sea gente ya sabéis que tenía un vídeo en el canal de yo hablando con Seth por teléfono vale lo tendréis también en una tarjetita vale y mola en todos los vídeos se exponde la tarjetita porque ese vídeo es una reliquia de youtube wow bitch que guapo gente que guapa está verdad o sea fuera de broma me ha molado muchísimo me ha molado muchísimo un temón un temón gente nos presentamos ante el temón el temón del siglo gente el temón el temón la verdad que estamos viviendo una época de la historia vale en el que hay muchos temas y muchos temas que se presentan como buenos y luego no llegan a ser lo que se esperaba pero este yo no esperaba mucho y más de lo que yo quería más de lo que yo quería pero le faltan parte de me gustan parte de que se conviene más flow me faltan parte de que ni que ya yo lo he visto con con más fuerza en algunas canciones no con más potencia pero a vosotros como parece decírmelo por comentarios y nada muchas muchas gracias por pasaros vale gente no olvidéis como siempre dejar vuestro like suscribirse a muerte seguirme en Instagram come sano bebé hidratarse lavaros los pies que os huelen hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo con más chau